La Biblioteca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria cuenta con una colección de libros, congresos, cartas de suelos, revistas, informes técnicos, materiales especiales y demás, editados tanto por el INTA como por entidades afines. Y todo este material sirve para contribuir con las actividades de investigación, docencia y extensión que realizan los profesionales del sector y está a disposición de lectura de toda la población y en forma gratuita. Un dato a destacar, el INTA tiene la primera biblioteca de suelos de la Argentina, cuenta con más de 15.000 muestras catalogadas. La biblioteca de la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez hoy con los profesionales del agro. Trabajé muchos años, 43 que no son pocos, y a los 60 me retiré. Bueno, primero entré en el área comunicaciones con la preparación de videos, material gráfico para los canales de televisión, con el ingeniero Facio, Carlos Massa, Alberto Luciano. Hasta que ingresa, años después, varios, después de 20, que yo estaba, el señor Andrés del Pino. Era un lugar muy lindo, muy agradable, una biblioteca muy moderna, hecha por el ingeniero Godoy, que fue un exdirector. Son góndolas móviles de madera y aluminio, muy lindas. Se compraban a proveedores extranjeros, porque era bibliografía en francés, algo de alemán y la mayoría en inglés. Y hubo años, como todas las cosas de este país, que fueron florecientes en cuanto a presupuesto y otras no tanto. Pero bueno, se prestaban los técnicos, los investigadores venían a la biblioteca, hacían lectura ahí en la sala o si no se llevaban a su oficina. Pasan muchos años hasta que se pone en marcha un repositor bibliográfico dentro de la institución. Y empezamos a trabajar todos juntos, que son más o menos unas 55 estaciones experimentales en todo el país, distribuidas en distintas provincias, y cada una con su especialidad. La nuestra era triguera, sojera por excelencia, y una parte de suelo. Y se preparaba toda la edición que hacía cada experimental de su producción propia, se incorporaba a través de autores, a través de palabras claves que están hechas. Se llama un agrobox, serían vocabulario de agricultura, quiere decir. Que son publicaciones que cada 5, 6, 7 años se reúnen todos los especialistas e investigadores de la parte agrícola ganadera para hacer esas palabras, hacer un diccionario de esas palabras, para que tuviéramos regularidad, todas iguales. Entonces yo ponía una palabra que era soja, la obtenía el que estaba en Balcarce, o la que estaba en Tucumán, se atendía al público, podía ir a leer cualquier interesado de la población o algún investigador de otra institución. IngerSol Argentina Fábrica, desarrolla y comercializa partes para máquinas agrícolas. IngerSol Argentina Productos de clase mundial Nos conectamos con todo el sistema que tenía situación en Costa Rica, sede, de todo el sistema de agricultura y ganadería americano. Costa Rica era la sede y ahí se concentraba la mayor, así que volcábamos todos nuestros trabajos a Costa Rica para que lo tuviera Estados Unidos, Venezuela, quien tuviese interés. Y después se hizo un banco de datos o repositorio bibliográfico, no sé cómo lo estarán llamando ahora, a nivel INTA, que registramos todo, todo el material nuestro. Si vos necesitabas algo, ibas a la computadora, ponías las palabras del Agrobox, que son específicas para la búsqueda y se obtenía el trabajo desde Balcarce. Algo de ganadería se pedía y llegaba electrónicamente. Esa fue una digitalización grande que se hizo y yo me jubilé en el 2011 y ya se había empezado como en el 2007 por ahí a digitalizar todo eso que costó un gran movimiento porque había que preparar a los bibliotecarios y eran medio problemas, no problemas, trabajo desconocido porque teníamos que prepararnos con el manejo de las computadoras que estaban al rojo vivo y nosotros por ahí aprendiendo muchas cosas que no se sabían, pero muy lindo, muy lindo. Precisamente la colección digitalizada del INTA comprende colecciones de seriadas y libros emblemáticos editados por las estaciones experimentales del INTA en todo el país e institutos de investigación y hasta el momento se han digitalizado más de 100.000 publicaciones que están a disposición de lectura para toda la población y el repositorio digital, así se lo llama, será el tema de nuestro próximo encuentro con los profesionales del Agro. ¡Gracias! ¡Gracias!